Estuvimos con el equipo técnico de la editorial de Unirío en las jornadas de edición universitaria que se hacen habitualmente en un periodo previo a la apertura de la feria al público general. Fueron tres días donde estuvimos participando de seminarios y charlas sobre todo concentradas temáticamente en el asunto de la edición universitaria, en la identidad del libro universitario y también sobre diseño gráfico. Esas serían las temáticas más destacadas en el ámbito de las jornadas. También llevamos nuestros libros al estante de la Red 1, o sea, de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales y llevamos parte de la producción y cabe destacar especialmente una quincena de nuevos títulos que hemos llevado y que hemos puesto a la venta, para así decirlo. Varios de ellos pertenecen a la serie que se denomina Comunicación Académico-Científica. En el campo de las humanidades y de las ciencias sociales hemos editado, por ejemplo, dos títulos de filosofía. También un texto que reúne una serie de trabajos producidos en el marco de la maestría en ciencias sociales y en el ámbito, podríamos decir, no estrictamente perteneciente al libro universitario. Entonces, entre comillas, ya vemos un nuevo título de la colección de Juan Filloy. Es el libro de poesía que se llama Balumba, que se editó por primera vez en la década del 30. O sea, hace alrededor de 80 años que no se reeditaba ese título. Nosotros lo sacamos y también inauguramos con el libro Trilogía de Norberto Schiaboni, una colección que se llama De la buena memoria, sobre ficción, testimonio y autobiografía.